En un comunicado emitido por el Consejo de Teorama, se rechazó el atentado cometido en esa población durante las fiestas patronales de San Isidro, y que luego causó heridas a la población civil y miembros de la fuerza pública. Los ediles se solidarizaron con las familias afectadas y reprocharon los actos violentos cometidos contra la comunidad teoramense. Consideran en el escrito que la violencia que han vivido por años por parte de quienes tomaron las armas como solución a los grandes problemas que tiene el país ha generado estigmatización y pidieron a los grupos armados ilegales dejar por fuera de las confrontaciones a la gente y permitir que se desarrolle la cultura y las tradiciones. Concluyeron pidiendo disculpas a sus paisanos y visitantes que habían retornado al pueblo para departir, pero terminaron fuera de la línea de la integración, la tranquilidad y la paz por cuenta de los violentos.